Cansados de hacer reiterados pedidos a sus autoridades y ante la negativa y desinterés de las mismas, un grupo de pobladores del sector Los Girasoles del centro poblado Alto Trujillo llegaron hasta el municipio provincial para solicitar al alcalde Elidio Espinosa se compromete a cristalizar las obras de vías de acceso a su jurisdicción. Y antemano sabemos que el alcalde digital a nosotros no nos apoya. ¿Qué motivo no nos estaría apoyando? El alcalde digital, él tendrá sus motivos. Cuando nosotros fuimos a solicitar una resolución que nos reconozca legalmente para nosotros poder hacer gestiones, nunca nos las quiso dar, simplemente porque supuestamente para él éramos invasores, todos acá los moradores son traficantes de terreno, son delincuentes, son extorsionadores, supuestamente para las autoridades. Son 120 familias las afectadas directamente y más de mil las que viven en zonas aledañas, debido a que el lugar es intransitable. Los pobladores fueron recibidos por las autoridades municipales. Ellos amenazan que si su pedido no es atendido, tomarán acciones de lucha radicales. Gracias. Gracias. Gracias.